Ya, pero van con esta tradición, ¿no? Sí, yo no voy con esta tradición mucho, o sea, hasta el día de hoy no he encontrado, o sea, pues tengo mi novio, pero, o sea, como que yo digo, yo estoy bien, no me urge, no soy una mujer que diga, ese es mi sueño, como sí existen muchas que en su momento era como, por ejemplo, mi cuñada sí es así, de que yo ya sabía cómo quería mi vestido y así, pero respeto y me encanta y creo que es un día súper importante y me encanta estarlo viviendo con ellos, ¿no? Me gusta mucho estarlo compartiendo con ellos, también como desde ese lugar, siento su emoción, siento como todo lo que quieren y, bueno, es un día en donde voy a llorar mucho también, los Marcos somos muy chillones, seguro vamos a llorar. Como está tu hermano, justo Emilio, bueno, le ha ido muy bien, pero hay mucha gente también que le sacó de onda que se pusiera el con, él lo explicó, que fue por la casa, pero, ¿cómo ha sido también, cómo lo ves tú como artista, el ver que de repente deja de ser Emilio Marcos o Emilio Osorio para convertirse en Emilio Alcón? Pues es que las personas podemos ser lo que queramos, o sea, justo ahorita creo que estaba, no sé si sea verdad, pero justo estaba viendo que Dana Paola va a ser Dana, ya se quiere quitar el Paola o algo así, escuché por ahí, o sea, ¿cuál es el problema con que yo me quiera llamar mañana Luz Clarita o lo que sea? Bueno, no, Luz Clarita no va porque ya es muy, o sea, ¿cuál es el problema? ¿a quién le hace daño? O sea, ¿quién se muere porque mi hermano quiera ser el halcón? Yo creo que fue una experiencia que le cambió la vida, fue una experiencia en donde aprendió, en donde creció, en donde se volvió un mejor ser humano, un mejor hermano, y yo lo digo como su hermana, de verdad que para mí ver el cambio del antes y el después de Emilio, de esta experiencia, es súper grato, es hermoso, es, o sea, para mí también fue, fue algo muy lindo, me lo llevo en el corazón y se lo digo, lo admiro, lo amo, así que pues ya, vigan y dejen vivir, ¿cuál es el problema? Que se quiera llamar Halcón, Pepe, Juan, como se quiera llamar. Oye, Rumi, yo tuve tanto lidiado con esa parte de Halcón, porque va porque él dice que es chismoso, nos ha dicho también que le gusta mucho el chisme y todo eso, en casa, que tanto lidiaste tú de chifita, a lo mejor con eso, que te echara de cabeza o algo así. Ay, todos somos chismosos en esta familia, todos somos bien chismosos, todos, de verdad, o sea, eso es de familia y a mucha honra y todos en la vida también somos chismosos, el que diga, vieron, aquí están ustedes, de chismosos también, el que diga que no, chismeando conmigo, el que diga que no, de verdad que está mintiendo, porque a todos nos gusta, todos, a lo mejor unos lo hacemos en casita, más privado, porque pues somos más inteligentes, pero hay otros que salen y que son, chismean y afuera y todos somos chismosos, pero mi hermano fue el mejor chismoso en esa casa, ¿eh? Sí, y tu novio, tu mayor apoyo, justo ahora también con el ERP Soster, ¿cómo te apoyó y cómo viviste esta parte? Ay, mi novio fue, la verdad, lo mejor que me pudo haber pasado, él estuvo conmigo los primeros días, que fueron los más fuertes, que fue en donde mi cara literal se inflamó, yo no podía utilizar mi ojo, no veía nada y pues no podía manejar, él me llevó a todas mis citas, me compró todas mis medicinas, ahora está trabajando en Mérida y la verdad es que lo extraño muchísimo, gracias a Dios está trabajando en Mérida, que es pues donde vive mi mamá y puedo ir literal cuando quiera, cuando pueda, pero ha sido la verdad, no solamente en la enfermedad, en la vida, ha llegado a enseñarme, yo soy una mujer que me cuesta mucho trabajo recibir, estoy muy acostumbrada a dar y a dar y a dar, yo creo que eso sí lo heredé de mi señora madre, que somos mujeres, que nos entregamos, que queremos dar todo el tiempo, que somos de que no, yo te doy, yo quiero, yo te resuelvo, yo te hago, y no estamos acostumbradas a recibir, y fue un hombre que llegó a enseñarme eso y lo amo, estoy muy agradecida de que haya llegado a mi vida. ¿Llegarías al altar? No. No, justamente hace menos, no tenemos listo. Oye, Rominita, que habla justamente de la casa, perdón, estamos tomando en cuenta de la casa de los hermanos. Dices que le sirvió mucho a tu hermano, pero ¿no crees que dividió tan bien a la familia por este lado, de que el famoso odio lo apoyó y de repente hubo diferencias contra la madre y ahí como que, pues hubo, se agarraron del chongo, los papás. Ay, amor, yo la verdad es que esas son cosas de ellos, esas son cosas que, como dijo mi hermano, o sea, él salió y se entera que sus dos papás no se hablan, son adultos, por Dios, o sea, que ellos arreglen lo que tengan que arreglar y si lo quieren arreglar y si no lo quieren arreglar, está bien. La verdad es que nosotros siempre hemos puesto a la familia como prioridad y siempre mi hermano y su bienestar va a ser la prioridad. Y estoy segura que para mi mamá y para Juan así es, o sea, Emilio es la prioridad y el día de mañana que se tengan que ver, que se tengan que juntar por Emilio, así va a ser y todo va a estar bien. Entonces, mi mamá es una mujer muy apasionada, o sea, mi mamá, y con nosotros ustedes saben qué más, o sea, mi mamá con sus hijos es Leona. Entonces, yo le entiendo a ella por esa parte, también entiendo a Juan por la otra parte, pero pues con problemas de ellos, la verdad, yo no me voy a meter en mi vida, yo ya tengo los míos, a mí ya me salió mi herpes, déjame con los míos a mí. Sigue sin la herpes, sigue sin la herpes. Tu mami había comentado que la tenía bloqueada, ¿es cierto? No sé, amor, no sé. La verdad es que cuando hablo con mi mamá, hablo de otras cosas, no hablo de eso. Hace poquito mostraste un video apareciendo vulnerable, tú cuando se espantó mucho de cómo te veían y todo, ya los tranquilizaste. Sí. Pero justamente varios con nosotros han comentado esto, ¿no? De mostrar a las figuras públicas, como son, reales, llorando con sus problemas, Alejandro Sanz lo hizo, varios otros también tú hiciste. ¿Cómo te muestra tan mejor a tu público? ¿Cómo te deja? Porque de la misma manera estás desnuda conmigo. Pues primero, personalmente es muy liberador, porque es muy feo tener que estarte escondiendo de algo que estás viviendo, de algo que estás sintiendo, de una etapa que estás pasando y tener que estar haciendo como que todo está bien. Creo que eso es.